Un video de la previa, la previa del show. Hola Eli. Ah, Eli ya está cambiadita, ya está peinadita, te falta glitter nada más. Buenas. ¿Cómo va Margot? Jolla. Mirá, si le han hecho magia en el pelo, no tiene nada de pelo y le han hecho dos trencitas. Bueno, genial. A ver. ¿Dónde está la otra pestaña? Queremos saber. ¿Dónde está la otra pestaña? No, 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 ya está, ya termina la magia y me pone la otra.